veamos 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 agustín 51 molesto para ser criticado por ganar el torneo de rubius a ver no sé si como tal se moleste en breve lo vamos a ver pero ya sabemos que agustín 51 le sabe mucho al fortnite no y se llevó hace unos días acabó el torneo de rubius no el día 4 y bueno básicamente fue un torneo bastante guay como era esperarse los pros fueron los que sobresalieron más un poco estarán ver fiados en un entendido pero bueno vamos a ver qué fue lo que dijo aquí agustín 51 y pues nada pensamos a ver dice agustín 51 criticado por ganar partida en nueve pone de rubius a pesar de tener prohibido usar armas ok literalmente yo no sé cómo un chaval ve como un creador de contenido como soy yo de fortnite gana una partida sin armas y lo que sale de él es criticar al creador pero que tú no te des cuenta de que lo que no es normal es que tu creador favorito no sepa coger un mando o un teclado y un ratón acercarse a un vehículo en un videojuego en tercera persona que lleva existiendo siete años darle al cuadrado para montarse en el vehículo y manejar el vehículo hacia una zona segura que le indica un mini mapa vale que es lo único y lo mínimo que le voy a pedir yo a un jugador para llegar al late te lo digo de verdad es niño de 14 años que fanea gente por fanear que no hace ni puta gracia y yo que sé date cuenta amigo o sea esto no es culpa del chaval que sabe coger un mando sabe saltar y sabe recargar y yo no te pido que tú llegas al nivel de conocimiento que yo tengo que juego siete horas al día al forne vale 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 bro tranquilo si tienes feo ahora que yo gane o que en el en la última partida de la partida número 3 sólo estemos los creadores de contenidos del forma y que no llevábamos ni armas sólo nos podíamos mover que básicamente era un tiro al plato para la gente que tenía armas y ok ok en el punto algo que me sorprende un poco y es algo un poco extra de austin es que se le había calmado no o sea o sea ha cambiado o no los chicos o sean no no se parecen nada al agustín d que se molestó con la polémica del tortilla la uf que eso hace tres años pero igualmente es un cambio significativo y básicamente se está metiendo con la gente o respondiendo a la gente que defiende pues a sus streamers no y él saca en cara de que no tiene la culpa de ser bueno así juegas siete horas al forno y pues bueno la cosa suya pero porque te puedo decir es lo que siempre pasa en todos los otros de forna y no que siempre ven justo que alguien como él pues gane sólo porque juega mucho tiempo y bueno que amigo es el jugador que se dedica es como que si mañana hacen un torneo de minecraft y que van a ganar van a ser los pros de minecraft no pero bueno en forna y pasa más esto porque es el juego del que más hacen torneos no de un día y así y que a la gente le salga de ellos criticar a los creadores de contenidos de forna oye chicos yo por ahí no voy a pasar yo leí un mensaje hoy por ejemplo que decía me ha aburrido mucho el torneo yo quería ver al chocas y auron play peleándose en el ley no a los ocho creadores de contenido ya 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 pero qué culpa tiene un chaval que sabe coger un mando que auron play no sea capaz de llegar a zona segura dentro de un coche o que el chocas sea incapaz de procesar la información de meterse en una casa a campear y huir con un jetpack que esa mecánica se pilla en una hora jugando al juego en una hora si eres inteligente y prestas atención y ya es la mecánica en el caso de que no sepas andar en un videojuego no entiendo por qué te apuntas a un torneo de un videojuego en ojito entiendo el punto de agustín y es que bueno no todos en la misma inteligencia en un juego porque claro no se compara el que ha jugado yo que sé dos mil horas con el que ha jugado 148 horas no es no es con una comparación justa y qué hacemos en este caso dejamos de invitar a los pros pues bueno era el torneo de rubius él decidió invitar a esta gente y ya está o sea sin más entonces lo que ha pasado es que básicamente han sobrevivido los mismos de siempre no agustín y todo el grupo que se va a jugar mucho en fordney pero bueno ya que más o sea es que no tiene la culpa tampoco de que los otros pierdan rápido porque bueno o menos horas es un debate que nunca vamos a terminar porque yo que sea amigo el chico que ha jugado mil horas contra el que ha jugado menos de 100 no obviamente van a morir los han jugado menos de 100 horas de las formas más absurdas no además si no metiéramos a la gente pero siempre por ahí había habría uno que sé que se cuele no siempre hay amigo siempre bueno en ese caso no puedes quejarte de que no te lo hayas pasado bien porque si tú no te lo pasas bien jugando al fornate en tu casa que te hace pensar que te lo vas a pasar bien jugando al fornate en un torneo cuando no sabes ni moverte vale es decir hay que diferenciar tú guapísimo y la gente que lo critique es que yo creo que que simplemente no valora el trabajo que hay detrás porque el torneo fue increíble yo creo que los nefeos estuvieron bien y ya os digo yo creo que en el momento en el que le quitas a los pros el propio uso de las armas de cosas que hagan daño no yo creo que ya más nerfeo que eso no puedes meter no y yo se lo decía lo lo decía lo lo tío yo me acuerdo de practicar para los torneos porque yo sabía que ibas a estar tú tío y que me ibas a follar el culo que si tu creador de favorito de contenido va a jugar un torneo la semana que viene pues la gente está esa semana diciéndole oye la semana que viene tienes un torneo juega 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 al fornite porque si no vas a dar pena y luego cuando juegues no darás pena sabes lo que te quiero decir el día que llega a jugar el torneo se lo follan y tú con 14 años en vez de decirle oye es normal que te follen porque no ha practicado nada te vas a la gente que es buena y los criticas porque son muy buenos criticas a la organización bueno se entiende el punto no bueno y de la gente que me la dejé dosis tiene razón si este es un hijo de m que en la neta nadie ha de criticar ese pendejo se veía venir desde antes del torneo y andaban mamando con el en el feo que no sé que si no te late jugar así no pinches juegues a lo tuyo tiene razón eso es verdad para que van a un torneo de forma y si no juegan forma y agustín cuando no estaba riendo tiene más razón con santo muy tranquila o sin ya hay el psicólogo o puede que no después que no haya cambiado pero bueno yo creo que hay un cambio de agustín creo que está más disciplinado creo que le ayudó un poco eso de la verdad viendo creo que se le ve más correcto no que antes capaz capaz me equivoco y capaz se siguen molestando mucho pero por lo menos aquí para hacer una polémica en las que antes se molestaba y gritaba aquí y se la dice tranquilo está molesto pero nada que ver y eso que le puteaban mucho los comentarios de los niños de 10 años le puteaban mucho y explotaba y no sé qué cosas más pero aquí está tranquilo ha sido como que la evolución la evolución del personaje y la gente dice que ha soltado factos pues si no vamos a ver la evolución del personaje de los niños y los niños de los niños de los niños que lo que les hicieron y si no tenemos aquí a la evolución la evolución la evolución la evolución la evolución la evolución y la evolución las